¿Qué responderle a las fuertes críticas que hacen los ambientalistas sobre la producción del gas cuando hay estudios que dicen que el gas natural genera unas menores emisiones de dióxido de carbono? El gas natural es un energético más limpio que los combustibles tradicionales. ¿Por qué? Porque materia de material particulado fino representa un 99% de reducciones. Igual que en el caso de combustión, si comparamos al gas natural vehicular con carros eléctricos, el carro eléctrico genera 100% de disminución de material particulado fino y el gas natural 99%. Por supuesto, si se compara con combustibles líquidos tradicionales, las emisiones en esos segmentos son mucho menores. El material particulado fino es uno de los gases más contaminantes de la calidad del aire y es el que causa los principales problemas de salud pública. Aquí le doy un dato. Las emisiones de material particulado fino han significado para el presupuesto nacional alrededor de 15.4 billones asociados a gastos clínicos y gastos médicos para atender a enfermedades cardiorespiratorias, enfermedades pulmonares asociadas a la mala calidad del aire. Si apostamos en el caso de movilidad sostenible a hacer renovaciones de flota en el transporte público de pasajeros y en el transporte de carga pesada por gas natural vehicular, por supuesto vamos a tener un impacto en la calidad del aire positivo y también a reducir esas muertes asociadas a estas enfermedades y por supuesto a reducir esos recursos fiscales que invierte la nación anualmente por este concepto. Pero además utilizar gas natural también tiene unas implicaciones y reducciones en óxido de azufre y óxido de nitrógeno, que también son gases contaminantes. Y en materia de dióxido de carbono que afecta a la atmósfera, representamos una reducción entre el 30 y el 50% de disminución de dióxido de carbono comparado con combustibles tradicionales. Entonces hay una evidencia científica que muestra que el gas natural tiene unos atributos ambientales que lo convierten en el energético más consistente para acelerar la transición energética en Colombia, pero además capaz de satisfacer las demandas sociales que aclama el país. ¿A qué me refiero con eso? El gas natural contribuye a la reducción de pobreza, porque llevar gas natural a los hogares más vulnerables en Colombia significa llevar calidad de vida, significa llevar bienestar, liberar capacidad de pago para que estas familias puedan utilizar esos recursos en otros bienes y necesidades básicas y como lo mencionaste en algún momento, por supuesto un impacto positivo en salud pública principalmente en mujeres y por supuesto también en niños. Imagínese usted Juan Pablo que consumir leña o cocinar con leña en estos hogares que todavía hay unos 0.8 millones de familias en Colombia que cocinan con leña, para niños implica casi que un niño menor de 5 años se pume una cajeta de cigarrillos diarios, un paquete de cigarrillos diarios. Así que cambiarse a gas natural en los hogares más vulnerables va a implicar reducir pobreza pero también aportar a la salud pública. Y le tengo otro tema, adicional al tema de reducción de pobreza, si aprovechamos el gas natural para producir fertilizantes como la uria, que son requeridos para abaratar los precios de los alimentos en Colombia y así tener una verdadera lucha contra el hambre sería una gran apuesta porque nos permitiría ser autosuficiente de la generación de fertilizantes con vocación de exportación incluso a América Latina porque luego de la guerra rusa y ucrania, Rusia, que es el principal exportador del mundo de fertilizantes producidos con gas natural, ha incrementado por supuesto los precios y en algunas ocasiones han disminuido la producción de fertilizantes, generando en el mundo entero y especialmente en Colombia, que dependíamos de esas importaciones, un alza en los precios de los alimentos. Si queremos tener una verdadera lucha contra el hambre y mantener seguridad alimentaria, deberíamos aprovechar la disponibilidad y las reservas de gas natural que tenemos para ser autosuficientes en fertilizantes. Gracias.